¡Bravo! ¡Muy bueno! Con los genios, con los genios, la verdad. Igual cobro siempre, ¿eh? Y siempre hay uno nuevo, ¿eh? Siempre hay uno nuevo. Y vas día por medio. Hasta las pelotas. Me mata, me mata a ver tocarse en el cunico y a ver tocarse en el silencio. Bueno, quiero decirles si ustedes se encuentran parecidos, los pueden enviar aquí por Facebook, en TBR. Parecidos a él. ¿Qué tal? Moyo. Perdón, perdón. Es la única persona, Moyo. Es la única persona en el mundo que tiene dedicado una canción de los parecidos solo para él. Solo para él. Por favor, Moyo. Perdón, perdón. Se me escapó. Ya me estoy echando la pelota. Bueno, también por Twitter. Acá está. Tvrock, arroba TBR, ok. Y en dineroregistrado.com, ahí nos ven desde todo el planeta e incluso desde la casa de Moyo, que queda fuera de este planeta, como ustedes saben, porque es una persona que no es normal. Mientras tanto, también quiero decirle al plantel de Newell's, bueno, la final de hoy, que todos hemos visto, pero más allá de eso, no, quiero decirles que hemos recibido y vamos a poner al aire la canción de parecidos que hizo el plantel de Newell's. Para festejar el campeón. Sí, señor. La semana pasada el patón Guzmán se comunicó con nosotros e hicieron una canción de parecido del plantel campeón del torneo final. Siempre tengo que pensar cuál es cuál. Sí. Este es el final. El captura. El torneo captura. Un saludo a la gente de Newell's. Bien, vamos a ir a una pausa. No nos mandaron nada, pero mandamos saludos. Vamos a ir a una pausa, ¿le parece bien? Vamos a ir. Después tenemos, le digo, Moyo, para empezar a hablar, tenemos un informe que tiene que ver con la letra y la música, para que usted disfrute. Estamos hablando de qué se hace primero, qué es más importante. Temas que cada vez que viene un cantante lo ponemos. Sí. Y esto no va a hablar de la ocasión que no lo vamos a hacer. Está allornado igual. Lo hiciste vos, Luz. Lo hiciste vos. No, no, no. ¿Quién lo hizo? Basta. Se tomó vacaciones. Bueno. No es responsable. No, va a estar muy bien. Va a estar muy bien tener tu opinión sobre eso. Y también tenemos a Flor Peña, nuestra invitada del sábado pasado, hablando con Fantino sobre su video. Vamos a ver, Fantino lo vio o no lo vio. ¿Usted qué dice? Que sí, obvio. Vamos a ver qué dice él. Ya volvemos después de esta pausa. Optimizá tu vida. En el 2013 hay mucho más televisión registrada por Canal 9. La nueva truja del terror.